Es que lo que tú me hiciste Paquita la del barrio y la Sonora Santanera abarrotaron las localidades del Coloso de Reforma y es que desde muy temprano tanto las mujeres como los caballeros tenían claro a lo que iban Divertirme, cantar, sacar todo lo que traigo ¿Y tú vas a aguantar todo lo que te van a decir allá adentro? Sí, todo, me lo dicen diario También entre el público estaba la actriz Ofelia Medina Con la Sonora Santanera yo he cantado en el Teatro Blanquita y me encanta por eso verlos y venir a estar con ellos Luego llegó el momento en que la Sonora Santanera se sumó al talento de Paquita para deleite de sus fanáticos Paquita, a quien vimos brillar sobre el escenario nos compartió a su llegada que ella misma se encarga de su arreglo personal Muy guapa Paquita, ¿quién te arregló esta vez? Pues yo siempre me arreglo Ah, muy bien Sí, yo soy Muy guapa Hasta ahorita puedo yo, ¿eh? Muy bien Ya después ya Muy bien Muy bien Muy bien Por favor No No Gracias por ver el video.